Hola fanáticos de Mismo Yo Español, bienvenidos, yo soy Jackie y hoy haremos un Top 10 Hijos de Celebridades que Actuaron en Películas de Sus Padres. En esta lista conoceremos a los directores que han incluido a sus hijos en una o varias de sus películas, ya sea con papeles pequeños o grandes. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original. Número 10. Maud y Iris Apatow. Varias películas. Aunque las hijas de Jude Apatow han pasado a actuar en proyectos ajenos, ambas se iniciaron en tres películas de su padre. Empezaron con Ligeramente Embarazada en el 2007, en la que interpretaban a Sadie y Charlotte, las hijas de Paul Rudd y Leslie Mann. Mann, para los que no lo saben, también es su madre en la vida real. Las chicas volvieron a interpretar a las hijas de su madre en la vida real en Funny People y retomaron sus papeles de Sadie y Charlotte en el spin-off de Ligeramente Embarazada, Bienvenido a los 40. Desde entonces, las chicas han trabajado también con su padre de forma individual. Maud apareció en la película El Arte de Ser Adulto y Jude dirigió a Iris en un episodio de Love, en la película The Bubble. Número 9. Saucy y Travis Bacon. En el 2005, Kevin Bacon debutó como director en la pantalla grande con la película Amor Mío. Y a la hora de elegir a tres de los personajes, no tuvo que buscar más. Lejos de su mesa, suponiendo que él, su esposa y sus hijos cenaran juntos, además de contratar a Keira Sedgwick, también le dio papeles a su hijo Travis y a su hija Saucy. De hecho, Saucy interpretó la versión de 10 años del personaje de su madre en la película. Y aunque Travis no ha vuelto a actuar, ella utilizó ese papel como punto de partida para muchos más papeles desde entonces, incluyendo 13 Reasons Why y Mayor of Easttown. Número 8. Jason Reitman. Jason Reitman no solo ha tenido papeles pequeños en varias películas de su padre. Cada largometraje en el que ha estado fue dirigido por él, Ivan Reitman. Esto comenzó con su primera actuación en Gemelos, hasta su última aparición en pantalla grande en Father's Day en 1997. Desde entonces se ha hecho un nombre como director nominado al Oscar por Juno y Up in the Air. También dirigió Ghostbusters El Legado, la secuela de las películas originales de los cazafantelos, fantasmas, ambas dirigidas por su padre. Y sí, Jason apareció en la segunda. Número 7. Sasha Spielberg. Quizá la conozcan por su nombre artístico, Buzzy Lee, como la actriz que interpretó a la joven israelí que ve la televisión en la película nominada al Oscar, Munich. O como Sasha Spielberg, la primera hija de la actriz Kate Capshaw y del maestro del cine Steven Spielberg. Además de Munich, su padre también le dio papeles pequeños en La Terminal e Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. También interpretó a la mujer con paquete en The Post del 2017, igualmente dirigida por su padre. Además de actuar, ha explorado su faceta musical en varios proyectos. Número 6. Gwyneth Paltrow. El padre de Gwyneth, Bruce Paltrow, pasó la mayor parte de su carrera en la televisión como productor y director, pero dirigió dos películas para la pantalla grande. El segundo, Duets, tiene lugar en el mundo de los concursos de karaoke y cuenta con un impresionante reparto, incluida su hija. En las propias palabras de Gwyneth, trabajar con gente que quieres no es algo que se pueda hacer muy a menudo, así que fue maravilloso. Solo podemos imaginar que significó aún más haber tenido esa oportunidad, cuando apenas un par de años después, su padre tristemente perdió la batalla contra el cáncer de boca. Número 5. Sofía Coppola. Al igual que Jason Reitman, Sofía Coppola se ha hecho un nombre en Hollywood, principalmente como directora de cine. En cuanto a su carrera como actriz, ha dicho que nunca fue algo que realmente quisiera hacer y que solo lo hizo cuando su padre, Francis Ford Coppola, le pidió ayuda. Ese fue el caso de su papel más famoso y criticado como la hija de Mikael Corleone. En El Padrino Parte 3. Un papel que aceptó cuando Winona Ryder abandonó el proyecto de último momento. Aunque tuvo pequeños papeles en otras películas que dirigió su padre, fue su interpretación de Mary Corleone a la que algunos culpan de los malos resultados del largometraje en taquilla. Número 4. Lucas Hedges. Lucas y Peter Hedges han trabajado juntos en dos películas. Lucas debutó con un papel pequeño en la película de su padre, Dan in the Real Life, como un personaje sin nombre acreditado como compañero de baile de Lily, en el 2007. Durante la década siguiente, siguió trabajando en su oficio y finalmente irrumpió con su papel secundario nominado al Oscar en Manchester junto al mar, en el 2016. Luego en el 2018 volvió a trabajar con su padre, pero esta vez su personaje no solo tenía nombre, sino que tenía un papel protagónico junto a Julia Roberts en Regresa a mí. Número 3. Scott Eastwood. Aunque Clint Eastwood se ha negado a confirmar la cantidad de hijos que tuvo, sabemos que son al menos ocho y que a varios de ellos les ha dado papeles en algunas de sus películas. Probablemente el más conocido de sus hijos es Scott Eastwood, que debutó en La Conquista del Honor y también tuvo papeles en otras dos películas dirigidas por su padre, Gran Torino e Invictus. En cuanto a su par de hermanastros de Scott, Francesca Eastwood, tuvo papeles en True Crime y Jersey Boys. Mientras que a Alison Eastwood la podemos ver en tres de las películas de Clint, incluida Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal. Número 2. Bryce Dallas Howard. Aunque su papel en la aldea fue el que realmente la inició en el camino de la fama, Bryce Dallas Howard ya había aparecido en cinco películas antes de esa. Cuatro de ellas estuvieron dirigidas por su padre Ron Howard. Sin embargo, aunque fueron muy exitosas, sus papeles en ella no tanto. De hecho, fueron tan pequeños que sus personajes en Una Mente Brillante y Apolo 13 figuran como sin acreditar y en IMDb aparece su papel de chica pelirroja de la audiencia en Parenthood como sin confirmar. Desde entonces Bryce ha pasado de papeles secundarios a grandes presupuestos y estamos seguros de que su padre está muy orgulloso. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. Número 1. Angelica Houston. El debut de Angelica Houston en la pantalla fue también la primera vez que trabajó con su padre. John Houston. Y no le fue muy bien. Había sido candidata a un papel en otra película, pero la dejó de considerar para darle un papel en Paseo por el Amor y la Muerte. La Houston más joven no creía que fuera la adecuada para el papel y la tensión entre padre e hija creció durante el rodaje. Afortunadamente, las dos ocasiones siguientes que trabajó con su legendario padre fueron mucho mejor. En 1985, John dirigió a su hija en El Honor de los Prissy, por la que ganó un Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Y dos años después, protagonizó la última película de su padre, The Dead, por la que ambos ganaron el Independent Spirit Awards. Les recomendamos estos otros increíbles videos de mis mollo español que seguramente los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita.